Hola, soy el Francisco Pérez, de Colombia de la Unión, un día de clasificatorio para Marbella, 16 y 19.2. Cuéntame, ¿qué es lo que se va a hacer? No, no mire esto. Vale. ¿No mire esto? Es que me diga, ¿no? Le doy, ¿vale? Yo te digo, debería tener 3 segundos. 2, 1, tiempo. 1, tiempo. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Todo ya tengo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.